¡Mira qué lindas casas! Parecen hechas de... Casa Mio. Ah, tu casa. Casa Mio. Tu casa, la casa... Ah, ya, chicas, acá hay un hombre... ¡Ledig! Here, here, eine... ¡Aine sexy on Lady! Quiere decir un hombre soltero. Ah, mira, qué lindas casas. Hermosas. Hermosas. Hello. One, two, one, two, three, four. La, 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 la. Gracias por ver el video.